Enrique, gracias por acompañarnos hoy aquí en este espacio de Confidencial Radio y nos gustaría pues conocer tus perspectivas sobre lo que ocurre en Nicaragua ya básicamente un par de semanas de las votaciones del 7 de noviembre y con una crisis que parece que lejos de resolverse pues parece que se prolongará a lo largo del tiempo. Ya escuchabas un poco sobre lo que comentábamos de las reacciones a nivel internacional y también cuál es el ambiente a nivel local en el país sobre lo que sucede. ¿Cómo cree que va a impactar este último arresto de la cúpula empresarial, los directivos de Cosep, Michael Healy y Álvaro Vargas en lo que está sucediendo en Nicaragua adentro y cómo se percibe afuera la crisis? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un abrazo, nuestra felicitación a Pedro por este reconocimiento merecido. Después, sobre la pregunta, yo preferiría dar un paso atrás y situarlo en contexto para dar claves de interpretación más que una reacción frente al episodio. Lo primero, la primera clave, porque a veces hay gente que se le olvida, es que nosotros enfrentamos una dictadura tan sencillo como eso, pero hay gente que olvida que enfrentamos una dictadura que está determinada a permanecer en el poder, cueste lo que cueste. ¿Cuál es la plegaria de Ortega? Al amanecer, al anochecer, etcétera? Aquella frase fatídica, pero elocuente de Tomás Borges que el precio más elevado sería perder el poder. Esa es la primera clave. Esto tiene una implicación. Ortega a lo largo de su, llamémosle, carrera política, ha utilizado técnicas que le han dado resultado y las repite una y otra vez. Una de esas técnicas es llevar las cosas al borde del abismo. Ha llevado a sus distintos adversarios políticos al borde del abismo y por responsabilidad o por miedo, esos adversarios terminan por doblar la rodilla. En este caso, la diferencia es que Ortega ya no está llevando al borde del abismo a adversarios, sino que al país entero. Y esa es la gran irresponsabilidad de que él está chantajeando al pueblo de Nicaragua. Si yo me voy al abismo, me llevo al país entero. Esa es la primera clave y en consecuencia nosotros no podemos, no debemos someternos al chantaje de Ortega que a lo largo de su historia o por la vía armada o azonadas o amenazas le ha dado resultado a lo largo de su carrera política. Lo segundo, la segunda clave, creo, es si Ortega con estas acciones está demostrando que tiene más poder y preguntarnos Ortega canceló de facto las elecciones de noviembre porque tiene más poder, no porque tiene más miedo, porque a él le aterrorizó la posibilidad, porque él está informado de que por la más mínima ranura se volcara el caudal de rechazo que hay a su dictadura y en consecuencia cerró toda toda ventana, toda rendija que pudiera posibilitar que el caudal de rechazo a la dictadura se expresara. Ortega tiene más poder porque encarceló a aspirantes presidenciales, a mujeres, a gente de la tercera edad, etcétera. No, no es porque tiene más poder, sino que porque tiene más miedo a esos liderazgos que se estaban forrando, a la posibilidad de que se juntaran, etcétera, y por eso lo encerró. No, encerró a la a la dirigencia actual del COSEP porque tiene más poder, si ni siquiera lo estaban desafiando, no lo encerró porque tiene más miedo y así podría podría seguir con los miedos de Ortega. Y esta es una noticia positiva, pero también una noticia negativa, ¿verdad? En el sentido de que el miedo en un dictador, pues también es un mal consejero. La siguiente clave que nosotros tampoco podemos ignorar es la concepción del poder que tiene Ortega y él lo ha expresado, ¿verdad? Para Ortega el modelo ideal es el modelo cubano. No lo puede replicar porque las condiciones son distintas, pero sí puede acercarse una vocación totalitaria, una vocación represiva, falta de escrúpulos para aplicar esa represión sin ningún, sin que le tiemble un dedo. En consecuencia, bueno, ¿qué es lo que quiere Ortega? Un régimen, ya lo ha dicho, de partido único, ¿verdad? No puede un partido único. Bueno, un partido hegemónico con unas comparsas. ¿Qué quiere Ortega? Y lo ha demostrado a lo largo de esta, de toda su trayectoria. Acallar las voces, en primer lugar, de los periodistas, de los medios de comunicación y entonces aplasta. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la verdad. Entonces, esa es una tercera clave, es decir, pensar como algunos han pensado y remarco esto porque hay quienes se han equivocado frente a Ortega y pagado las consecuencias, que también todo. Ortega tiene una vocación democrática y entonces le interesa algún tipo de institucionalidad. No, para Ortega cualquier tipo de institucionalidad, cualquier espacio es un recurso de guerra, ¿verdad? Porque él entiende la política como una guerra donde solo hay vencedores y vencidos y cualquier instrumento que es la legitimidad, que es el reconocimiento, que etcétera, son instrumentos en esa concepción de la política que tiene. La última, y con esto ya aterrizo en la respuesta, ¿verdad? Pero me parece que es importante contextualizar, es qué ha ganado y qué gana Ortega con toda esta embestida. ¿Logró y logra engatusar a gente con esta pantomima electoral? No, ni interna ni internacionalmente. ¿Logró o logra Ortega resolver la crisis política? No, no lo logra. Y la mayor evidencia son los prisioneros y prisioneras políticas y este entorno de aplastamiento de libertades y de derechos. Esa es la mayor evidencia de que la crisis política persiste. ¿Logra Ortega con esta maquinación allanar el rechazo internacional? No, lo profundiza. Profundiza su aislamiento internacional. ¿Logra Ortega dotarse de instrumentos para revertir la crisis económica más allá de las estadísticas triunfales? No, si hay aislamiento internacional, si hay incertidumbre, si hay crisis política, pues podrá seguir mostrando estadísticas, pero que no tienen nada que ver con la realidad y sobre todo la realidad de empresas y familias. Porque los mismos datos del gobierno, los que no exhibe, pero ahí están, contradicen esta campaña triunfalista. ¿Logra Ortega resolver la crisis del desempleo, del subempleo, de la carestía de la vida, de la pobreza? No, no lo logra. Entonces, si no logra ni la crisis política, ni la crisis económica, ni la crisis social, ni la crisis internacional, ¿qué logra? Un poco más de tiempo. Pero nos equivocamos de nuevo si nosotros pensamos, como hay gente que lo dice y hay que remarcarle que está equivocada. Bueno, y si Ortega logra imponer su pantomima, que esa pantomima falta todavía porque va a decir que votó un número récord de nicaragüense, 81.33%, y que el comandante obtuvo un número récord de votos 79.25%, podemos discutir si son unos decimales más o unos decimales menos, pero esa acta ya está preparada. Ortega logra recuperar base social. No, las encuestas dicen que de mes en mes, de día en día, lo que le quedaba sigue erosionándose. Entonces, no es cierto que Ortega vaya a permanecer cinco años más en el poder al imponer su pantomima. Puede, puede ganar un poco de tiempo, puede todavía contener algunas expresiones de la crisis, pero la dictadura no va a poder administrar este conjunto de crisis por cinco años más. Ahora falta aquí, porque hablamos de la comunidad internacional, hablamos de la dictadura, pero no hablamos de lo que nos corresponde a nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Y creo que también de eso tenemos que hablar, sin azotarnos, ¿verdad? Sin flagelarnos, pero llamándole pan al pan y vino al vino. Enrique, pero ¿será entonces que el gobierno apostará por hacer un cambio de estrategia después del 7 de noviembre o vamos a ver más de lo mismo? No, quedemos claros de que Ortega lo que pretende imponer es la nueva normalidad en el periodo posterior, es decir, va a derogar las leyes de agentes extranjeros de los 90 días de ciberdelitos. No, es un cerco represivo que para él representa la nueva normalidad, va a eliminar esta suspensión de facto de los derechos y garantías constitucionales. No, si eso forma parte de la nueva normalidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Mientras nosotros, y tenemos razón, creo, al valorar la resolución de la OEA, al valorar la resolución de la Unión Europea, Ortega no ha dado las batallas ahí porque sabe que las tiene perdidas, pero nosotros tenemos que poner atención a que Ortega no está de brazos cruzados. Y ustedes me invitaron a mí aquí, no para congraciarme, no para decir lo que la gente quiere oír, es lo que yo quisiera decir, pero lo que hay que decir es la verdad, por lo menos la verdad que uno ve. ¿Qué es lo que está haciendo Ortega en este momento? Con su alianza con los cubanos, que son maestros en Naciones Unidas, con su alianza con los rusos, está buscando cómo el 8 de noviembre aparezcan una cantidad de comunicados de Burkina Faso, o de Cabo Verde, pues digo, una cantidad de países de Osetia, etcétera, 50, que saludaron el triunfo de Ortega y la transparencia de las elecciones. De tal manera que él pueda, aunque sea parte de la misma pantomima, mostrar un reconocimiento de esos países, islitas, etcétera, cuyos gobiernos ni siquiera saben. ¿Dónde queda Nicaragua? Pero bueno, en eso está trabajando. ¿En qué está trabajando? En lo que él llama diálogo nacional y esto, el que se quiere perder con Ortega o el que se pierde con Ortega es porque quiere perderse. Pero el 11 de enero de este año, es decir, hace 10 meses, Ortega en alta y clara voces anunció que iba a ser su estrategia de todo el año y la ha cumplido con algunos excesos, pero la ha venido cumpliendo. Y él anunció desde el 11 de enero que una vez despejado lo de noviembre, ya tenía claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a pasar en noviembre? La pantomima iba a llamar a un diálogo nacional para un acuerdo nacional. No es Gualmaro el que lo dijo, ¿verdad? Él lo dijo desde enero y dijo más. Dijo que de lo que se trataba era casi literalmente esto, en las nuevas circunstancias, volver a la alianza que fue tan exitosa antes del 2018 y darle contenido a lo que está en la constitución porque esa alianza fue la que posibilitó los éxitos que también son mentiras, ¿verdad? Los presuntos éxitos económicos y sociales. Pero otra cosa es lo que va a hacer. Y entonces el 8 de noviembre o el 10 de enero va a aparecer con una figura evangélica, uno que otro sacerdote católico diciendo aquí está, ¿verdad? Un pueblo creyente en Dios, aquí están sus ministros. Y aquí están los partidos políticos que participaron en las elecciones y tienen la representación institucional de la oposición. Y aquí están los sindicatos, las fuerzas vivas del país, organizaciones de mujeres, sindicales, jóvenes, etc. Y aquí están también expresiones de la sociedad civil y ahí van a aparecer los Arquines, los Bolaño Davis, etc. Los que han formado esta faramalla condescendiente con Ortega. Pero además está trabajando con su falta de escrúpulos como o por amenaza o por halago agarrar alguna figura de la UNAP, alguna figura de la coalición, alguna figura de la alianza cívica para colocarlos allí y decir, y aquí están también personas que han recapacitado y ahora están por la paz, la reconciliación, la justicia y la prosperidad. Y aquí tenemos representantes del sector empresarial que no están comprometidos con el imperialismo. Y van a aparecer unos señores gordos allí, ya hasta veo, ya tal vez Pedro podría empezar a reproducir la caricatura de figuras que ya conocemos, que seguramente están listas para aparecer. Y 15 días después va a aparecer, aquí está el Acuerdo Nacional, señores de la Unión Europea, ustedes que cuestionan la legitimidad del proceso. Aquí el pueblo nicaragüense que se expresó en la urna y que está avalado por todas las fuerzas sociales, políticas y religiosas, aquí señores de la OEA, etcétera. ¿Por qué? No para legitimidad, porque él sabe que la tiene perdida, pero por lo menos para que reconozcan el estatus quo y no den pasos adicionales de presión a su régimen. Perdón que me extienda, pero si no me para, yo sigo hasta la noche. Gracias por pintar ese posible escenario. Para terminar, Enrique, entonces, ¿qué le queda a la oposición? ¿Qué le queda al resto de la ciudadanía que de verdad quiere un cambio en el país? Bueno, esto probablemente haya gente que no le va a gustar, ¿verdad? Pero como repito, vos no me invitaste para decir cosas que gusten, ¿verdad? Lo primero es que, como alguien dijo, la política, a fin de cuentas, es una cuestión de números, ¿verdad? Un poco exagerado, pero hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que dice la última encuesta que publicó Sid Gallup? Que, por cierto, en la parte económica y social coincide mucho con los datos que el gobierno tiene allí en su base de datos, que podemos hablar en otro momento, ¿verdad? Entonces, por un lado, con esta encuesta, aparece que el 90% de los nicaragüenses más rechaza al régimen de Ortega. Es decir, un 8%, pero que está armado, pero que no tiene escrúpulos, pretende secuestrar al 90% de la población. Entonces, primera contratación, no es que somos la mayoría los que queremos un cambio. Somos la inmensa mayoría, la casi totalidad de los nicaragüenses. Entonces, no nos podemos acomplejar, ¿verdad?, con las campañas materas del régimen. Lo segundo es que Ortega está deslegitimado y tenemos que machacar en esa falta de legitimidad. Pero las organizaciones opositoras no están legitimadas tampoco, ¿verdad? Porque casi el 80% de la población no manifiesta respaldo a las organizaciones existentes. ¿Cuál es el desafío? Que las organizaciones existentes, comprometidas con la democracia, trabajen por ganar legitimidad obteniendo el respaldo de la población. Esa conexión es esencial. ¿Y cómo se establece esta conexión? Bueno, teniendo empatía con los problemas, con las aspiraciones, con los desvelos, con los insomnios de la gente. Si hay 300 mil pensionados con pensiones escuálidas, como oposición no lo vamos a resolver. Pero ese es un flanco débil de Ortega y hay que decirle a los 300 mil pensionados, Ortega los despojó de 800 millones de Córdoba, ¿verdad? Para poder mantener al INSS a flote. Si hay más de 100 mil trabajadoras, mujeres, la mayoría, en las zonas francas, y su salario ni siquiera ajusta para cubrir el componente de alimentos de la zona franca, hay que decir, Ortega está vendiendo una imagen a partir del hambre de las mujeres de las zonas francas. Francas, ese otro flanco. Si hay decenas de miles de nicaragüenses, deudores, amenazados con ser embargados en su salario, amenazados con perder su casa, pagando tasas de interés usureras, cuando se comparan con las tasas de interés de Centroamérica, de casas comerciales, de microfinancieras, de bancos, pues hay que tener un gesto de empatía con los deudores. Si el gobierno dice que el 45% y creámosle, está en condición de subempleo y 5% está en condición de desempleo, eso significa casi dos millones de nicaragüenses. Pues hay que tener un discurso, un planteamiento con los desempleados y con los subempleados. Esa es la política. Entonces, cómo ganar legitimidad es estableciendo conexión con los problemas y las aspiraciones de la gente. Enrique, gracias por habernos acompañado aquí en Confidencial Radio. No, gracias a ustedes. Un gusto. Y de nuevo, felicidades para Pedro, que al final también nosotros nos sentimos gratificados por tenerlo. Gracias, Enrique. Bueno, gracias a toda nuestra audiencia de este día en Confidencial Radio, que nos acompañaron a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter Spaces y también en nuestra cuenta de Spotify. Nos vemos el próximo viernes en una edición especial de Confidencial Radio. Y recuerden que de lunes a viernes tenemos también el reporte noticioso en formato audio. Síganos también a través de nuestras cuentas en YouTube, Confidencial Nica, en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Que tengan un excelente día. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.